Luego que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras ya cuenta con presupuesto al recibir 5 millones de dólares de los Estados Unidos y el ofrecimiento de más de 100 mil euros del gobierno de Alemania que suma 2.5 millones de lempiras, con eso se llega a un 56% del total de presupuesto para su funcionamiento. Eso constituye una buena señal para diversos sectores. Hay distintos organismos internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido, Canadá y otros cooperantes. Este presupuesto servirá para la contratación de personal calificado y así hacer frente a los casos que han dejado en mal predicado la reputación del país. Las personas que logren colarse ahí en la Masi van a poder agregar un galardón más a su currículum. Quienes fueron parte de la creación de la actual Constitución de la República esperan que ese ente haga lo propio para deducir responsabilidades ante tantos casos de corrupción. Tiene ya el apoyo no solo financiero sino también tecnológico para lograr avances muy sustanciales en procurar la justicia, la paz, la verdad. Otros consideran que con el apoyo presupuestario de la Masi se amplían las esperanzas en combatir la impunidad en Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.